¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Crash of Cars ¿Cómo estáis chicos? He conseguido 120 coronas, las necesarias para reclamar las recompensas que estáis viendo en pantalla Las estoy viendo aquí, ahora mismo, delante mía Y bueno, yo creo que voy a reclamar la más cara, la de 120 estrellas Este desafío que hemos tenido que hacer poco a poco, diariamente, he tardado un poco en hacerlo, ¿vale chicos? No he tenido mucho tiempo, pues cada día una y otra vez, consiguiendo coronas poco a poco Para poder tener esas estrellas, y bueno, tenéis los que todavía no tengáis muchas estrellas Tenéis hasta el 1 de junio, todavía queda, que termine este mes Y bueno, vamos a reclamarlo, le voy a dar que lo veáis Que nos van a dar el coche que estáis viendo en pantalla Más aparte, calcomanías y nombres Y bueno, vamos a darle, reclamamos Esta, coche común, carreras, 1900 Guay, que pinta de que corra un poco ¿Qué os parece si ahora he hecho unas partidicas con él? Bueno chicos, como estáis viendo en pantalla, las 120 estrellas no desaparecen Así que, vamos a venirnos aquí Nada, esto, nada Y como veis, nos da la opción de reclamar las siguientes cosas que nos quedaban por reclamar Así que vamos a reclamar la calcomanía Esta pintura que está muy chula, la he visto ya en algunos vídeos y está muy top Vamos a reclamar este coche llamado Gigantón Que necesitábamos para un coche fusionado Y ya por último Si puedo Reclamamos Esta calcomanía, esta pintura la más barata de todas La que necesitábamos menos estrellas Y bueno, ya lo tenemos todo El coche Gigantón, el coche Carreras Vamos a ver las pinturas Que son especiales Estáis viendo esta Y esta que a mí me gusta mucho, mucho Eh chicos, mirad Que chulo, se va moviéndose un poco En fin Yo creo que la vamos a seleccionar y nos vamos a echar unas partidicas con este coche Que se llama Carreras 1900 Voy a ver que tal corre Y bueno, me gustaría dejarseis un like Dejadme abajo en los comentarios si lo habéis conseguido ya Si no lo tenéis Cuántas estrellas tenéis ya Vale chicos Dejad un like En suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Vale chicos Espero que os haya gustado mucho el vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.